La Pichi es una apasionada de Guatemala, conocida por su carisma y su habilidad para mostrar lo mejor del país, a través de sus redes sociales, invita a su audiencia a descubrir rincones espectaculares, desde los restaurantes más encantadores hasta los destinos turísticos más asombrosos. Con un estilo fresco y cercano, La Pichi se ha ganado el cariño de sus seguidores al compartir su amor por la cultura, la gastronomía y los paisajes de Guatemala. Su contenido es una mezcla perfecta de recomendaciones genuinas, humor agradable y una auténtica invitación a disfrutar de la experiencia guatemalteca al máximo, lo que la distingue. La Pichi no solo se dedica a mostrar lugares, sino a vivir y compartir cada experiencia con entusiasmo. Su objetivo es tanto guatemaltecos como turistas, se enamoren de los sabores, vistas y aventuras que ofrece Guatemala. ¡Recibamos un fuerte aplauso a La Pichi! ¡Bien, gracias! Conobertes, hola, igualmente. Bienvenida. Para haber sabido que era la cosa así, me hubiera venido un guapo. Sí, me dice así, me dice así. A mí porque me hicieron usar zapatitos de señora, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, gracias, qué alegre. Qué alegre de verte por aquí. Gracias por la invitación. No, hombre, sí, miren, para quienes no conocen a La Pichi, la verdad es que yo ya había tenido el gusto de estar con ella y compartir con ella micrófonos. Y la verdad es que haces un trabajo, yo no sé en qué momento te da tiempo de hacer tanto, de ir a comer tanto, de ir a conocer tanto, pero de verdad que se da la tarea de ir y salir y pasear y conocer con tal de que ustedes ahí en las redes sociales estén teniendo contenido de valor y dar a conocer, pues obviamente, comida, cultura, lugares, que shopping, que ofertas, que todo, 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 todo de Guatemala. Así que, Pichi, a ver, ¿cómo comenzaste tú? Yo ya sé cómo, pues, pero igual te lo tengo que preguntar. ¿Cómo comenzaste tú en todo este rollo de influencer, foodie, traveler, todo, todo, todo? De todo un poco. La verdad es que no tengo así como un inicio, inicio. Creo que fue como parte de mi vida y creo que por eso es que tal vez lo sigo llevando así, porque empecé, como te contaba, Cabal, como tú dices, compartiendo lugares de Guatemala. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaba visitar? ¿Sabes por qué? No, por mis abuelitos. Cuando ellos todavía vivían, que en paz descansen, yo buscaba mucho, todos los fines de semana teníamos que salir, todos los fines de semana teníamos que salir. Entonces, realmente buscar lugares para acceso a las personas de tercera edad y todo eso era como complicado. Entonces, ellos ya sabían que el fin de semana, ¿qué vamos a hacer con la Pichi? O sea, ¿y Pichi este fin de semana qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, realmente empecé así, lo compartía, a la gente decía, ay, ¿dónde fuiste? ¿Dónde es esto? ¿Verdad? Entonces, y realmente daba una retroalimentación que le daba a mi abuelito, porque él lo que quería era siempre contarle a sus amigos de la banca. ¿A dónde fue? Y literal, así con el kilómetro, el lugar. Entonces, él me preguntaba todos esos detalles. Yo los trasladaba a mi red y lo compartía, ¿verdad? En mi círculo pequeño que tenía en ese entonces. Y así empecé. Y es que todo es como muy auténtico. Justo lo que decís, o sea, era parte de tu familia, era parte de lo que tú disfrutabas genuinamente. Entonces, así es como empieza a llamar mucho más la atención, porque ves a alguien que está disfrutando con su familia, que está disfrutando los sabores de la comida. Entonces, decís, quiero probar, quiero estar ahí. Y ahora te voy a hacer una pregunta que Andra me hizo y de verdad que me puse a pensar, qué difícil, qué difícil decidir. Si yo te dijera, necesitas, tenés que elegir un platillo de todos los que has ido a probar aquí en Guatemala, que me digas, este es o un top 3, pues te voy a dar permiso. Top 3, porque es que ha probado muchísimo. Ha probado tanto. Pero yo sí va. No, tú no has probado tanto. Yo creo que, es que a mí me encanta, me fascina la pizza. Es muy tradicional, sí, pero una pizza chapina que hacen en zona 1. ¿Y qué, pero qué tiene? Es que tiene, tiene como, es que exactamente esa cara, dice yo. ¿Por qué es chapina? Porque tiene como churrasquito con chirmolito, con, yo sé que tal vez no se antoja. Tiene frijolito de base. Ay, entonces aquí te voy a probar. Es muy rica. La verdad es que yo cuando vi la preparación, lo dudé un poquito. Es más, probé una de carnitas, con limón. Pizza de carnitas. Una pizza con limón, con limón. Yo dije, no, pero si estaba, no, tienen de carnachitas. Carnachitas de, entonces creo que ese es mi top número uno. Ok. De ahí. Se me hizo huele a la boca. De ahí te gustó. Unas garnachas. Sí, qué delicia. Ay, no, qué rico. Ya se nos antojó. Pero de ahí, en lugares o platillos en general. Platillos. Ay, porque los tamales, bueno, los tamales y platillos. Me fascinan los tamales, me fascina, espero Navidad para comérmelos. ¿Quién hace los tamales en ocasión? Los compras. Bueno, mi hermanita, a veces sí, los compramos. Los compramos con una señora en la antigua que es maravillosa. Y tal vez los chucos. Me fascinan los chucos. Son muy inventos. Es que ese guacamole, ese guacamole está hecho como, entonces si no lleva chumón, no sabe bien. ¿Qué si no? Eso te iba a decir, ¿dónde te lo vas a comer? Si no es chucos, literal, no es chucos. Si está hecho así en el restaurantito, no sabe tan rico. Y acompañado de un agua específica. Ajá, mira, y hablando de esto, ya vimos que tus platillos favoritos pues han marcado algo. Me imagino que cuando llevas a las personas a tus viajes, porque va toda la experiencia en conjunto dentro de tu contenido, ¿cómo ves tú el impacto que ha tenido tu contenido con el turismo, con las personas que te han respondido? Ah, yo fui aquí por ti. ¿Cómo lo has visto tú eso? Fíjate que me asombra y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque tal vez, como tú decís, cuando yo empecé, literal, solo empecé haciéndolo, como deberíamos empezar todos a compartir lo que nos gusta. Y la gente me escribe, voy para Guate, gente de extranjera. Hola, voy para Guate, ¿qué me recomiendas? Hola, voy para Guate, vi esto, ¿sí me lo recomendás? O más o menos, ¿cómo llego? Me preguntan muchas veces cómo ir del aeropuerto a ciertos lados, porque piensan que se van en camioneta, se suben en camioneta y se van a algún lado. Internacional y nacional también me preocupan. Justo con eso te quería preguntar, ¿qué pensás tú? O sea, tú estás ahorita en tema gastronómico, temas de viajes dentro de Guate. Contanos, ¿qué pensás tú de Guatemala y su turismo en general? Porque creo que nos hace falta muchísimo por explotar el turismo en nuestro país, por poder llegar a esos lugares, por poder tomar el turismo como una fuente fuerte para nuestro país, que es lo que muchos países grandes hacen. Muchos países le ponen enfoque en el turismo y con lo que Guate tiene podríamos ser de verdad millonarios turísticamente. Somos una maravilla. Tenemos todo, desde un patrimonio con la ciudad colonial. O sea, tenemos eso que no está en Centroamérica ni en el otro lado tenemos. Tenemos los paisajes como Atitlán, que te encanta. Tenemos Tikal, tenemos la Danta, o sea, la pirámide más grande. Tenemos tanto, y siento que sí se promueve el turismo, pero creo que no hay respaldo de seguridad. Por ponerte un ejemplo, Huehuetenango tiene lugares impresionantes. Tailandia no tiene nada que envidiar. Nadie tiene nada que envidiar. Pero ahora, tú que viajas, tú que vas a los lugares, ¿cómo encontrás el camino? ¿Cómo es la dificultad que tenemos para llegar? Porque creo que eso es importante mencionar. Sí, la infraestructura para poder llegar es maravilla. Las carretas que no están, que no existen. Pero eso que dijiste, estructuras y seguridad también, por ejemplo. La seguridad, porque la gente dice, ¿será que sí puedo llegar ahí? Porque se mira bonito, pero ¿cómo llego a esa lagunita que se mira demasiado linda, pero...? Sin que me asalten en el camino. Sí, sin que me asalten. ¿Cómo llego con si tengo que pagar guía o no? La gente no tiene mucho esa información. ¿Qué carros llegan? ¿Qué carro llega? Caminando. Bueno, chicas, ahora vamos a poner esto un poco más divertido. Ok. Vamos a poner contra la espada y la pared, a las auténticas contra la pichi. Ah, y otra. Ok. Sin preguntar, sin corregir una a la otra, yo voy a ir diciendo una palabra y cada una me va a decir su definición. ¿Así? Sí. No, ahorita vamos a ir una y una, después pichi contra Mickey y Mickey contra pichi. O sea, mi versión es la de Mickey. Ok, chiqui, pichi, 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 pichi. Sí, pichi, pichi, pichi. Primero, Nicky y pichi. Ah, ok. Ok. Mucha. ¿Qué significa mucha? Es lo que le decimos normalmente a nuestro grupo de amigos. Ok. Sí, un saludo. Ok. Mucha. Ok. ¿Estás de acuerdo? No. Ok. Incorrecto, entonces. O sea, Michelle tiene la última palabra. Sí, 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 estoy de acuerdo, pero también es como un plural. Llamado, pero plural. Para mí es como una forma, es un lenguaje, es un llamado. Un chapinismo. Para convocar a cierto grupo o aglomeración de chapines. Ahí está. Ahí está. Es que por eso ella manda aquí. Es que ella lo tiene ahí. Ella da raíz. Dele pichi. Siguiente, ahora Michelle contra la pichi. Patojos. Patojos son... Ah, yo voy primero. Claro, ya empezaste. Queremos dejar que la invitada... Dale tu onda primero. No, mejor tú, entonces yo compongo lo que tú quieras. Es más, sí. Los niños, los jóvenes, pero dicho en chapín, los patojos. Sí, el chapinismo, la forma, la palabra que utilizamos para decirle a un jovencito o niño. Es la palabra que utilizamos para referirnos a un niño chirizo muchachito, ¿ok? Eso es una enciclopedia, o sea, para eso es un diccionario así. Pero el huiró. Ahora, siguiente. Pichi y Niki. Huiró. ¿Aida? Ese sí es niño, ese es niño, en específico niño en Guatemala. Huiró es un juego en realidad. Ah, 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 ah. Es un instrumento. No. Ay, fue así, pero es con el que... Ay, sí sabía. Es un instrumento. O sea, sí sabía que es un instrumento, pero en guate, si estamos hablando de chapinismos, sí es la palabra que se utiliza para un niño. Pero viene de ahí, porque normalmente los niños es a los que ponían a tocar el huiró. Ah, mira. Eso sí no sabía. Ya aprendimos. Ya aprendimos. Pero sí, el huiró. Ay, mira, date los huirós. Ay, traete los huirós. ¿Cómo fríen a los huirós? Ay, yo tengo una huiró en la casa. Ah, esa es huirerío. ¿Qué hay? Ajá, esperemos que sí. Un lenguaje muy coloquial a los soldados, los cuques, ¿verdad? Pero aparte es el cuquito. Sí. El cuquito es aparte. El cuquito te lo comes. Bueno, sabés también que es un cuquito. ¿Qué dije? Ya sigamos mejor, porque ya estamos arruinando todo aquí. Nos van a ver. Niki, chamusca. Chamusca es juego de fútbol, pero callejero. Ok. No es cualquier partido. Pichi. Leng. Ay, ese es el apellidito para dar cierto vuelto. Así cinco len. Es un centavo. Los lenes. Centavos. Ah, centavos. Los lenes, ajá. Le voy a dar unos tus lenes. Ajá, te voy a dar unos tus lenes, son tus fichas. Unos centavitos. Porque ahora sí el len ya no alcanza. El len ya no alcanza. Michelle, traida. Traida. Lo que yo soy para Gerber. No, traida es novia. Usted es su marida, ¿ya? Andas de traida. Niki, cuentazo. Ah, no, es un golpe. No, si te soco. Ok. No, si te soco. Me soco. A ver, Pichi. Nel. Pastel. Nel Pastel. Nel Pastel. Manera coloquial de decirle, no. No, mi chavo. Ok. ¿Va a ver o no va a ver? Nel. Nel, buena hora. Michelle, cálida. Ah, este programa, cálida. Niki, puchica. Ay. Emma ya dice puchica. Ay. Qué orgullosa. La palabra no ofensiva de otra. No, hombre, así como cuando uno mete la pata así como puchica. A la puchica. Ah. La gran. No podemos decir lo que queremos decir. Por la gran puchica. Y así. Ya entendí. Ya entendí. Cuando no podemos decir la palabra que queremos. Bueno, y por último, fregar la pita. ¡Wop! Lo que nos gusta. Ajá. Ay. ¿Están molestando? ¿Molestar? Sí. ¿Y rieles? Ah, los. Los rieles. No, pero son tenis. Qué chulos son rieles. Ninguna viene con rieles. De chulos son rieles. Digo, muy bien, chicas. Ese fue el límite. Chapi, muchísimas gracias. Miren, no, Pichi, de verdad te queremos agradecer porque primero que nada a mí tus redes sociales me encantan. Claro. Cada vez que quiero hacer algo diferente es como, voy a ver qué hizo la Pichi este fin de semana. O vamos a ver si la Pichi se fue a la antigua. ¿Qué vamos? Si vamos a la antigua mejor. Digo, voy a buscar a la Pichi. A ver, ¿dónde estuvo en la antigua? Y entonces me pongo así a shootear, shootear, shootear. Así que, ¿sos una embajadora de Guatemala? Honestamente, para mí no sos, para mí sí sos, mejor dicho, un influencer, pero más que influencer. Hablas bien de Guate, relucir las cosas buenas de Guate, has ayudado a muchísima gente a dar a conocer a sus negocios, sus emprendimientos. Entonces, de verdad que sos una inspiración y sos un aporte para Guatemala. Muchas gracias, gracias a ustedes, qué emoción. Por lo menos ya sabemos, si no sabemos qué hacer el fin de semana, van a ver a la Pichi. ¿Dónde te podemos encontrar? En cualquier red social como arroba la Pichi y un bajo. Ahí estamos. Bueno, chicas, vamos a irnos a una pequeña pausa, pero al regresar se viene muchísimo más de Guatemala. ¡Ay, qué auténtica! Continuamos en nuestro recorrido y esta vez quiero hablarles acerca de los recados guatemaltecos, porque no me parece nada más rico que comerse un revolcado, un pepian, un jocón. Así que hoy vamos a conocer el patrimonio cultural de Guatemala, que fue declarado en el 2007, al igual que el caquic, el pepian. Sus ingredientes son el ajoncolí, chile huaque, chile pasas, tomate, ajo, cilantro y por supuesto que la carne es carne de res. Algunas personas le dan como variación el pollo. El pepian era considerado en grandes ceremonias religiosas y políticas, por eso era un plato de excelencia. El revolcado. Y es que el revolcado, ¿saben qué? Era considerado uno de los platillos más baratos porque se hacía con las partes del cerdo que nadie quería, que como que sobraban. La cabeza, el corazón y el hígado. Ahora se base más solo con la cabeza y a veces con el hígado, pero conozcamos el revolcado. Es una mezcla entre la cultura maya y la cultura mestiza y eso es lo que hace tan rico los sabores de Guatemala, que no solo tenemos una cultura, sino tenemos una variedad tan grande que hace que cada platillo sea tan original y tan delicioso. No olvides comer tus recados acompañados de nuestra tortilla recién salidita del comal, porque no hay nada más rica que una tortillita ahí sopeadita en tu recado o poner la carnita adentro, el arrocito, el chilito y sobre todo comerlo con amigos, familia, para que sepa todavía aún mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!